Tal vez lo que voy a decir no va a ser tan novedoso para quienes sean seguidores de la Lost Media, ya sabrán de lo que trata el corto independiente de animación Mickey va a Vietnam, la secuencia de eventos deja poco para la imaginación, el ratón favorito de Estados Unidos se enlista para luchar en la guerra de Vietnam y si creen que lo que está pasando en medio oriente en este momento es monstruoso, no conocen nada, el ratón desciende de su transporte y es eliminado de forma inmediata, un proyectil sin dueño lo deja en el suelo, la bandera del país correspondiente sobre el ataúd, la enfermedad de la finitud y el engaño surgió por confiar ciegamente en las organizaciones y grandes personalidades, siempre veo malas consecuencias para quien se cree todo, o tal vez no siempre pero quiero ser algo dramático al respecto, pobres seguidores del ratón Miguelito, otra leyenda directamente arrojada al barranco del olvido, todo eso fue ahí por los 60's porque ahora los seguidores del señor pelo o aficionados al gran campo de los poops han desmitificado y remasticado por completo la figura de Mickey, Donald y de prácticamente todos los personajes que para una generación entera fueron sagrados o intocables, con el internet los héroes de antaño y cualquier figura medianamente popular se ve reducido a un elemento más a ser licuado en una máquina de memes que no deja de arrojar bizarras combinaciones por todas las redes sociales, ya nada se salva y eso es un signo de nuestros tiempos, porque existieron otros años lejanos en los que el internet era de uso exclusivo de las universidades y los teléfonos de ruedita tenían candado, donde la información no se comunicaba de forma inmediata, las noticias podían llegar con horas o días de atraso y las críticas contra las figuras de importancia o autoridad podrían traer consecuencias terribles, esto aún sigue sucediendo en algunos casos excepcionales, en un caso concreto pasamos al chile de 1970, nació en vías de desarrollo según la visión del gobierno norteamericano, le inventaron un cuento al que le cuentan actualmente a la argentina antes de dormir pero chile en su tiempo no se quiso ir a dormir, la tensión social fue significativa de fido a los diferentes grupos que soñaron con imponer sus ideas, ya fueran conservadoras o socialistas, la nación se convirtió en otro campo de batalla para el escenario de la guerra fría, donde las grandes potencias del mundo luchaban por crear países satélite desde los cuales poder expandir su influencia, en dicho contexto el pato donnell y compañía podían ser percibidos como un personaje agradable para toda la familia que brindaba a través de sus historias una forma de relajarse de las preocupaciones por un inminente desastre, pero estos personajes infantiles contaban con una mayor densidad o peso, sociólogos y psicólogos de poco prestigio llegaban a sostener que los cuentos infantiles de disney tan sólo ayudaran a fomentar una juventud responsable, algo que sería duramente criticado por dorfman y martelart quienes a través del libro para leer al pato donnell habrían de sostener que disney manipulaba a través de sus historietas dirigidas al público infantil, las cuales están alimentando una visión egoísta, capitalista, rapaz y de bajo valor moral a las mentes más jóvenes de chile, pero qué tipo de infante quería diseñar donnell, cuáles son los ideales que debía seguir un miembro del club de mickey, debe ser superior al adulto flojo y poco creativo, el mundo pulcro en donde donnell nunca trabaja y cuando sufre falta de dinero alguna aventura en el amazonas le salva y se queda con el cambio que quede de la única moneda que se resbale de los bolsillos de su tío rico macpato, ese mundo también revendido del final de la segunda guerra mundial hasta el final de la primera guerra del golfo, tomando en cuenta que bueno ya ahorita ya vamos por la tercera, el pasado choca con las nuevas caricaturas, las de la carencia, las de los mundos que siguen en ruina como hora de aventura, el mundo de los estafadores como en el caso de Ed, Ed y Eddie o el de los infantes que tan solo son pobres y ya como en el caso de Clarence, solo existe un baile perverso en donde el papel se intercambia de forma constante entre dominador y dominado, lo cual se mantiene sin parar con la misma canción de fondo, demasiados aspectos de la realidad semejantes al Disney clásico y sin embargo aunque rompen con algunas reglas el trabajo sigue quedando como este gran fantasma, a lo mucho el sector del servicio y de la comida rápida se ven representados de forma constante, de Racket the Creek, Mr. Meaty, trabajos de adolescente, trabajos en donde es cierto, hay productos que se arman, que son ensamblados ahí, pero su origen, el matadero, sigue en la sombra. La producción y la transformación de los recursos se hace invisible, porque eso sería entregar demasiada conciencia al trabajador sobre el proceso que funge en la sociedad, en una sociedad que centra todos sus productos y todos sus esfuerzos en invisibilizar lo que está pasando, hacerlo confuso, manejarlo de una forma acelerada o corrupta, como los mineros que aparecen en el capítulo de Planetina, en la serie Rick and Morty, por ahí va la cosa, ¿no? Todo siempre lo que se relaciona con el mundo del trabajo nunca aparece en su realidad, siempre es trastornado o señalado de hipócrita, en Disney el mundo se quiere entregar de forma regia, pura, clara y cristalina, ¿cómo se desarrollaron los inventos de Cirilo? No importa, la ciencia es un juego, una distracción más que solo bota nuevos productos listos para ser desechados, ¿celulares? ¿les suena familiar? Los grandes templos y todas las culturas milenarias que nos ajustan con los valores del Capitán América, ¿de dónde vienen? ¿Cuáles son sus contradicciones y aporte? Da igual, el mito del buen salvaje sirve para quitarles ese oro que no saben aprovechar, mientras cuando se rebelan, se trata de la influencia de algún villano sin carácter. Seducción impotente, cuando Daisy aparece para conquistar, ¿cuál es la intención? Si nada acontece nunca, a la mujer se le reduce a un objeto de adoración que no debe aventurarse ya que no es propio de su género, mientras los hombres quedan seducidos y capados, borrados de oro a veces, o de una moneda, pura abundancia en este mundo, ¿no creen? La impotencia del líbido nos sorprende en una realidad donde solo los tíos y los sobrinos existen. En la producción de un sartén, la mina de hierro como origen queda borrada. Con los personajes, sus madres son el gran tabú, y los vientres abultados serían ese origen que debe ser redescubierto, debido a la vitalidad que oculta. Pero para Disney, el origen nunca debe ser revelado. Y cuando el adulto es hipócrita, ¿acaso la imaginación del niño Disney viene a mostrarnos otro lado del mundo? ¿El mundo del infante? ¿Algo que dejamos olvidado en la tierra lejana de la infancia? Para nada, el niño dejará su papel infantil para convertirse en adulto, cuando así lo requiere el guión. El status quo debe mantenerse a pesar de todo. Para cerrar el trato, el infante siempre contará con algún otro adulto responsable, o una especie de sabiduría tábica que le permita reconocer los mandatos del hombre responsable, según los valores del estadounidense blanco promedio. Mientras se sigan las normas del manual de club de Disney, todo estará bien. La finalidad está para ese origen de las cosas, para que no se revele ningún tipo de antagonismo de intereses, y menos aún sus causas de origen. Si los personajes empiezan a reflexionar sobre su papel en el mundo, y que no todo lo que hacen se encuentra justificado de forma inmanente, el mundo de Disney entra en bancarrota de inmediato, y con honrosas excepciones hasta la muerte, sucede siempre entre sombras y de una forma que jamás manche las manos del sacrosanto héroe. No importa que él ya haya tomado una decisión, sus manos se mantendrán impolutas y el destino se encargará del resto. Pocos son los que han creado un nuevo tipo de narrativa después de la de los 50's. Al final tal vez fue más el capitalismo y la llegada más intensa del neoliberalismo, lo que fue cambiando un poco ciertas ópticas. Pero al final se siente como si haya cosas que quedan muy enraizadas, ya que son muy pocos los que han llevado una narrativa realmente original, realmente única. En los 90's los infantes buscaron al unisono, aunque por diferentes razones, que sus vidas rasguñaran las de las series como Quack Pack, Recreo, Rocket Power. Todos querían una casita en el árbol. Para leer al Pato Donald, Comunicación en Masas y Colonialismo, nos brinda una enorme lección sobre propaganda y manipulación que a nadie le conviene olvidar. Sin embargo ya estamos tan adentro de esa lectura, que cuando la negamos me pregunto, ¿realmente le damos la vuelta? ¿O es algún tipo de trampa freudiana donde todo aquello que negamos siempre nos regresa en forma de lo reprimido? Bueno, si hablamos de cómo esa tradición de vender una visión del mundo sigue hasta la actualidad, pensadores tipo Byung-Chul o Sigmund Bauman son de la opinión que la modernidad ha terminado por disolver todas las viejas tradiciones y estructuras. Al final lo único que queda es la rapacidad seca de los empresarios centrados en hacer dinero. Y la cultura ahora es más diversa, pero también es más intrascendente. ¿Tanto se habla de que las cartoons de la actualidad son demasiado woke y que nos traen verdades que se enfuerzan en la garganta? Bueno, la realidad, como les he estado contando, es que a las personas nunca les ha molestado ser manipuladas. Dorfman y Martellat dejan en claro que Disney siempre ha vendido sus prejuicios imperialistas por el mundo, o bueno, al menos desde 1930-40. Lo que en realidad molesta a la gente es que algunos temas se explican o tratan de forma directa o pedagógica. Les hace recordar sus tiempos de escuela, cuando eran infantes sin voz ante la autoridad de la palabra del maestro. No quieren ser educados de forma directa, no quieren ser tratados como tontos. Prefieren que todo sea por la vía de las sombras, por la vía del engaño. Mientras el mensaje no sea explícito, todo bien. Esa sí es la correcta forma de manipular. Esa es la forma en la que a mí me manipulaban de niño. Así se hacen las cosas. Pensarán muchos absurdamente. Pues no amigos, todo lo que está en los medios es una cara deforme de la realidad, con su propia intención y agenda. Aunque varios de sus propios creadores sean incapaces de reconocerlo. Estamos tan manipulados que pensamos que en realidad pensamos. Así las cosas. Entonces acaso ya no podré disfrutar de ninguno de estos tipos de materiales, series o de lo que sea. Por mi parte es lo que gustes. Sin embargo reconoce que aquí en este juego llamado Sociedad Capitalista, todos, me incluyo yo y no existe excepción, están intentando meterle a usted una narrativa por el uyuyui. Sociedad Capitalista,